Venga, como encontrar pueblos en Minecraft. Nos ponemos un rato, estamos cargando las ruedas, muy bien. Como ven acá, yo ya tengo varios pueblos encontrados. Pero entramos a un mundo donde nadie sabe. Esto, vamos a ponerlo con vida y encontraremos nuevos pueblos. Oye, muy bien. Espera un rato. Ahora, estamos cargando un poco. A partir de estas alturas, nadie puede. Como tenemos los botones aquí, capturar a Command Block. No necesitamos esto. Muy bien, está cargando. La gente lee estas cosas. Que rato. Bueno, terminamos, terminemos. Que cargue necesita una ayuda para ganar. Un morro para crear carbón. A ver. Miren, miren las tortugas. Miren, aquí están las tortugas. Aquí. ¿Vieron? Hay muchos peces en todis, etcétera. ¿Entienden? Bueno. Está cargando. Siento la sala. ¿Ves? Soy Koko Sam. ¿Ah? ¿Qué? 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 se metió. No puede ser, maldita sea. Me mataron y me quitaron todo en su maldición. Muy bien, necesitamos dos oca. Una rienda. Muy bien, asaltaremos. Muy bien, a ver. Vamos a tomar esto Muy bien, atar. Muy bien, del caballito, caballito, caballito. ¿Qué atar? ¿Al cerdo se lo va a atar? Jugaré en un modo creativo. Se escribe así. Se escribe así. La memoria. Vamos a hacer de casa. Salimos del juego. Oye, hágale jugar bonito ese bebé. Sí, mira qué sabor. Ahí se va a caer ese bebé. Sí, mira. Ococú. Ahí, cuando se cae va a ser mejor, mierda. Ococú, necesitamos la espara de diamante. Ahora necesitamos.